Dina, Jules, ¿están gozando o no? Ay, pero los hubiera agarrado antes que estaban aquí interactuando. No, 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 ella está mandando ahí. ¡Hola! ¿Quién está por ahí? ¡Hola! ¡Hola, Jules! ¿Qué es eso? ¡Valentina! ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Hola! Valen, bichito. ¿Dónde está la lengua? ¡Eso! ¿Y la cabeza? ¿Dónde está la cabeza, Valentina? ¿La armenta? Esa es la lengua. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! Y ahora viene la otra. ¡Ay, Dios mío! Ayúdalo, Valen. Mira. Aquí está. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Dí hola! ¡Adiós! Julián tiene hambre Chao Y adiós 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 Valen, adiós Ups Adiós Un besito Adiós Chiquito